Que le pasa a Lupita, que le pasa a esa niña, que es lo que quiere, porque ella no baila, que dice a su papa, que dice a su papa, que baila Lupita, pues que baila Lupita dice Que le pasa a Lupita, que baila Lupita, que baila Lupita ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Qué le pasa, Lupita! ¡No te le pasa, Lupita! ¡No te le pasa, Lupita! ¡No te le pasa, Lupita! ¿Qué es lo que quieres? ¡Baita, Lupita, papá! ¡Que dice su boca! ¡Que no dice su mamá! ¡Que sí, sí! ¡Vale, Lupita! ¡Sí, sí! ¡Vale, Lupita! ¡Sí, sí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Voy! ¡Voy! ¡Y a final! ¡A final! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!